Muy buenas mis relámpagos, aquí son 115 de nuevo, estamos de vuelta en un nuevo vídeo, el último vídeo de información, os lo adelanto ya, estoy ya prácticamente bien, estoy bien, vengo a decir alguna cosita que va a cambiar, alguna otra que no, básicamente, ¿vale? Eso solo para que sepáis, estoy bien, ya me veo con ánimo de ponerme a hacer los vídeos como la ciudad de guau, 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 el pibe y todas esas tonterías que hago, ¿vale? Pues, pero hay una diferencia, ¿vale? Para que lo sepáis, yo dije cuando empezó el año que iba a hacer un vídeo cada dos días, ¿vale? Eso va a cambiar, ¿vale? Ahora os explicaré por qué, ¿vale? Pero, espero, o sea, el motivo detrás del cambio que va a haber es para mayor calidad a la hora del vídeo, como tal, ¿vale? Os explico por qué. Spiderman va a seguir, ¿vale? De hecho, antes de ponerme malo, tengo un episodio grabado de ello y el que veréis, ya os lo adelanto, que será seguramente en unos días, es el que ya grabé, o sea, no sé si me veis distinto, porque ha pasado, no sé, dos meses, ¿vale? Pero, dicho esto, el cambio es que estuve pensando el otro día, bueno, estuve jugando unas cosas, bueno, como ha estado malo, pues jugaba, ¿no? Pues a lo que sea, y jugaba Fortnite a veces con los amigos y tal, y se me ocurrió una idea, dije, hostia, GTA Online a día de hoy salió en 2013 y se sigue jugando, han pasado 10 años, tío, y los parkours molan un montón verlos, aunque mira el Danny Repp se hizo famoso jugando él solo, o sea, que ya ves tú, el Fortnite más o menos popular se sigue viendo, y me vino a la cabeza, me hizo, me salió la bombilla aquí, ¿sabes? La típica de los dibujos animados, de, ¿y si subo parkours o deathruns o cosas así en Fortnite? A mi, a mi bola, porque no tengo con quién jugar, ¿vale? Es un antisocial de mierda, perdón, lo he dicho, pues me vino a la cabeza y he pensado, oye, y si probamos a hacerlo, yo creo que puede estar bien, dejadme en los comentarios qué os parece, yo creo que es una buena idea, y el cambio a dos vídeos por semana es porque si hago esto, tanteándolo con, por ejemplo, que seguir Spiderman, a lo mejor lo que hago es ese mismo día, es lo del Fortnite más el episodio de Spiderman, y lleva rato porque tengo que editar el de Spiderman no tanto, porque luego vienen los mejores momentos, y si edito, pierdo material para el vídeo de mejores momentos, y el otro, pues si hacerlo, he editado, por ejemplo, si se hace súper largo, que no me lo ha pasado, voy poniendo trozos de fail, de mejores momentos, de bla, 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 ¿vale? Ese es el motivo, espero que os guste la idea, como digo, repito otra vez y última, dejadlo aquí abajo en los comentarios, de lo que os parece, porque de verdad que necesito saberlo, y nada, por el resto, pues iré trayendo Spiderman, algún que otro vídeo, igual me animo a volver a hacerlo de lanzamientos que salen cada mes, intentaré volver lo mejor posible, dentro de lo que cabe, y nada, muchísimas gracias a los que sigáis, y a los que no, pues lo siento, ha pasado esto, que he estado malo prácticamente dos meses, parece que ahora estoy a casi 100%, así que, lo dicho chicos, darle un pedazo de me gusta, que vea apoyo, también quiero subir una reacción uno de estos días, a un juego que se ha anunciado, que le tengo ganitas, y... pero bueno, eso ya será para otro día, los vídeos no sé qué día serán, seguramente, hoy que es martes, igual lo subo los martes y los... y los viernes, o los sábados, no lo sé, tengo algún que otro vídeo para publicar si quisiera de combos, ya veré cuando lo subo, igual es un vídeo extra, ya lo avisaría, y nada chicos, pues lo he dicho, darle un pedazo de me gusta, suscribiros, activar la campanita, decir que todos mis vídeos, y nos vemos en unos días en mi vuelta ya como tal, nos vemos en la próxima tormenta gente, ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!